ah su tonal que chan y acá le botón nada más que ya botón el sol el astro como el su nombre que es el sol el sol el sol el sol el sol son son el sol el sol son 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 mi sal es el del sol ¡Suscríbete al canal! 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 En general era una ceremonia que se hacía en honor al sol, ya sea en Papantla, en la región huasteca, en la región autónoma de Hidalgo, en Guatemala inclusive. Y consistía en que la persona que llevaba la pauta en el ritual, el que se sube hasta arriba y baila ahí arriba, al iniciar toda la ceremonia, le pide permiso al sol. Le ofrece al sol toda la actuación, que ahora diríamos. Y entonces los cuatro integrantes del grupo, los que van a descender, tienen que dar justamente 13 vueltas en torno al palo, para que se completen 13 por 4, 52 vueltas. Y 52 es un número muy importante en la calendaria mesoamericana. Es justamente el número de años que deben de transcurrir para que el calendario ritual de 260 días coincida. Bueno, pues los huastecos dicen que son compañeros del sol y como usted sabe, todos los indios actuales de la huasteca y de la Sierra de Puebla dicen que el sol es Dios, Jesucristo. Los huastecos dicen que la danza de los voladores es una danza del cielo. Y entonces los voladores principian subiendo al cielo, llegan allá y ayudan al cielo así en su lucha contra los espíritus de las tinieblas. Y después pues acompañan al cielo cuando se va el sol hasta el omicentro del poniente. Por eso dicen los huastecos que vuelan bajando como el sol. Y dices, ante todo es una danza del sol que se va. Y dices, ante todo es una danza del sol. La arqueastronomía es una ciencia interdisciplinaria. Que utiliza el conocimiento cuantitativo de la astronomía junto con el conocimiento cualitativo de una gran cantidad de disciplinas humanísticas. Como puede ser la historia, la antropología, la arqueología, la historia del arte, la lingüística, etc. Todo encaminado a aclarar el papel que jugó la astronomía en las culturas antiguas del mundo. No solamente la mesoamericana. Hablando en general, pues los movimientos de población adentro de la zona mesoamericana. Fueron casi siempre del noroeste al sureste. Y al contrario, la difusión de la gran cultura se hizo del sureste a partir de la zona maya. Hacia la zona de los zapotecos y hasta el centro de México y al fin al noroeste y el huastecatán. Nosotros, los indígenas Tenec, que somos descendientes de los mayas, aquellos grandes sabios mayas. Son grupos que para su momento precisamente los caracteriza como altas culturas. O sea, sí tienen un nivel de desarrollo muy grande comparado con, no sé, todos los grupos del sur oeste de Estados Unidos. El norte de México inclusive. O sea, comparado con ese tipo de grupos, hablamos que precisamente todo lo que vamos a definir como mesoamericano, presenta como alta cultura un desarrollo que podríamos, así con mucha reserva, englobar dentro de este desarrollo científico. ¿Por qué? Porque desarrollan calendario, desarrollan las matemáticas, están desarrollándose aspectos como la cosmogonía. Bueno, el sitio del Consuelo se localiza en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, a escasos 5 kilómetros al sur de la cabecera municipal, sobre la carretera Tamuín-San Vicente-Tancoyalá. Gracias por ver el video. La disposición de la arquitectura en las ciudades prehispánicas guarda una relación directa con el entorno de la naturaleza. Tomando en cuenta que el cielo es también parte de esa naturaleza, se considera que los astrónomos antiguos tomaron en cuenta cuidadosamente la disposición de esa arquitectura con relación al movimiento aparente de los astros. Es fácil constatar que en las ciudades mesoamericanas se manifiesta claramente esa voluntad del astrónomo antiguo de, digamos, disponer de sus espacios en armonía con el movimiento aparente de los astros. Hablando en sí de la plaza ceremonial, vemos que está cerrada en tres costados, al norte, al sur y al poniente. Hacia el oriente, o sea, hacia la salida del sol, se encuentra totalmente abierto. La orientación de este altar está precisamente hacia el oriente, hacia la salida del sol, relacionada con la vida, con la vida por la salida del sol. Si hablamos del sitio de Tantoc, o sea, genéricamente, tendríamos que referirnos a una cultura huázteca. Tantoc, o sea, genéricamente, Tantoc, o sea, genéricamente, El sol es una fuente de energía. Pues algo como mitad de la vida. Que nos mantiene así como... vivos. Energía. El sol es para mí calor. Amor. Es la base de la vida. Es una parte de nuestro sistema planetario. Y cha. Nos da calor, luz, y produce el día y la noche. Es un planeta fundido de lumbre. Fuerza, energía, vida, luz. ¿Ese? En Tamuín, Tantoc, se da a través de la orientación de las estructuras dentro de las ciudades, este señalamiento todavía. Es como si fuera un reloj cósmico que sigue funcionando todavía. Aunque los que lo hicieron ya no esté aquí en la Tierra. Sin embargo, es una manera todavía de mostrar la importancia de esos principios a más de 500 años desde que acabó la civilización. Es por eso que la Huasteca, en ese sentido, no se manifiesta de ninguna manera en forma diferente al resto de Mesoamérica. La Huasteca es parte, astronómicamente hablando, a la gran... es parte de la gran familia mesoamericana respecto a las alineaciones, por ejemplo. Y, por ejemplo, hay estrellas que nos decían también, ¿verdad?, que había que seguir, por ejemplo, en una laguna, que se perdía uno. Nos hacían que nos orientáramos por las estrellas. Por ejemplo, el arao, la cabrilla, la carrera de Santiago, también. ¿Así le llaman a...? A la polvazón esa que atraviesa aquí en abril y mayo, una polvazón que está, que se ve ahí, de norte a sur, y de allí se ve... empieza ahí así, de allá así, y luego ya se va desapareciendo, como que va así, con aquel rumbo, ya desaparece. Esa es la que más orienta en la noche, es esa. Y luego viene la cabrilla, y luego viene el arao, Saturno, que se está por allí. Y luego aquí está la estrella del oriente, también aquí está... Esa sí la ve usted de allá salir, desde en la tarde, ya está alumbrando. Y allí viene, y ahí viene, y así está todo el tiempo. Nomás no la ve cuando está en un lado, pero está todo el tiempo pasando por ahí. Esa es la del oriente, es la que... con qué se orienta uno más. Sabe uno dónde está, sabe uno orientarse por ella. Y luego si está la cabrilla, si alcanza usted a ver la cabrilla, y alcanza a ver el arao, más bien se orienta, porque sabe en qué parte está, y sabe para dónde va a salir, si se pierde. Esa es la que orienta para todo. Lo que representan básicamente los que están en la suerte de altar tumba, como con un truncado, son representaciones de dioses, según algunos autores, pero otros consideran que son personificaciones de dioses. Es decir, que no son las imágenes directas de las deidades, sino que son seres humanos que están personificando a dioses, y que por ello alcanzan la deidad, si alcanzan ser divinizados. Hay doce figuras representadas. Se trata de una procesión, es decir, de figuras, todas maquilladas o enmascaradas, ricamente ataviadas, que van una detrás de otra en actitud de caminar. ¡Gracias! 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 Me gusta porque me alumbra. Me alumbra porque es grande. Que con el sol no hubiera vida. El sol quiere decir que es el que nos da la fuerza. Pues también el patrón, ese es igual que es Padre de Dios, ¿verdad? Eso es lo que están usando este mundo. Nosotros conocemos mucho porque nuestros antepasados nos han dicho. Los abuelos de mis abuelos, tatarabuelos de mis tatarabuelos, de ahí viene. El sol para mí es una fuente de vida porque nos permite tener luz en nuestro mundo y poder calentarnos. Nos permite también tener energía solar y utilizarla para muchas cosas. Para la tiembla, para todos los productos que necesitamos para comer. Esperándome? No... 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 Porquendunos, Una página del padre de las casas, el gran historiador del siglo XVI, gran conocedor de los indios, donde dice que todos los indios, al fin y al cabo, tenían un dulce esencial, que era el sol. Entonces el sentir del sol, que era la deidad, que para ellos representaba la vida, obviamente en todas las culturas, si algo ha habido adorado en el mundo, una deidad, pues es el sol, con todos sus diferentes nombres, Ra, Tonatiuh, en fin, en todas las culturas. Para la mayoría de las culturas prehispánicas en México, el sol fue la fuente de poder, de luz, calor, y por lo tanto fue deidificada. Dentro de esa actitud humana de hacer, de ofrecer al Dios lo mejor de uno mismo, pues se desarrollaron inclusive algunos rituales. Sin embargo, hay que considerar la situación en su momento histórico. La importancia del sol fue tanto, que no solamente sirvió como objeto de ofrenda, digamos, un objeto de culto, sino más aún, sirvió como una manera de poder contar el tiempo. A través de su movimiento aparente, el sol manifestaba una regularidad que podía ser utilizada, entre otras cosas, para generar un marco organizativo. Dividió la parte de la tierra en el día, en el sol, para que trabaje la mitad, la otra mitad va a descansar, da vuelta y va a trabajar la otra, y le da la luz tenua de la luna, que es una luz arrolladora. El sol es un reciente, es un personaje reciente. Cuentan cómo se apareció, subió al cielo, etc. Y antes de todo eso, había un Dios universal, así, el Señor de la dualidad, así, que está en el colmo del cielo, así. La dualidad está muy ligada a lo que es vida-muerte, ¿verdad? Dentro de esta cultura huasteca, hacia el postclásico estamos hablando, son muy dados a reconocer esta dualidad, en cuanto a la construcción de esculturas, con esta dualidad, en cuanto a su cerámica principal, por ejemplo, que es la negro sobre blanco, ¿verdad? Encontramos algunos tipos de artefactos también, donde está la mitad bien determinada y la otra mitad está en bruto, ¿verdad? Es simplemente el reverenciar, ¿verdad? El reconocer este hecho de estar vivos y posteriormente estar muertos. La apoteosis que está en el Museo de Brooklyn, que es una escultura extraordinaria, maravillosa, representa las dos caras de la vida, la vida y la muerte, de ahí su aspecto dual. Pero también es el día y la noche, la oscuridad, las tinieblas contra la luminosidad. Representa a un joven que trae una figura infantil en la espalda. Es una de estas figuras maravillosas de piedra en nisca, perfectamente guayadas. Como usted recordará, el frente es precisamente el ancho de la figura, pero siendo la figura muy estática, tiene un movimiento, diría yo, plástico. Extraordinario porque tiene los brazos separados del cuerpo, penetra manos por los brazos, entre los brazos, tiene grandes orejeras ahuecadas y tiene la mitad del cuerpo visto de frente y por atrás con ligeros relieves que muestran estos diseños simbólicos. El maíz, el signo de la fertilidad, la flor de cuatro pétalos, la S extendida. En la parte de atrás, en la misma cara del ancho, en la misma cara extendida, lleva a cuestas o como si colgado una figura infantil. la sede de la kalecquia, la счifa del mar de cuatro Ron, la mayoría concide, es el hecho de asociar la figura, del personaje con el sol y el pequeño ser que trae en la espalda, que está volteado hacia atrás, su cabeza, se asocia normalmente a Venus. Hasta entonces uno diría, bueno, puede ser solo inspiración artística. Sin embargo, como resultado de la investigación arqueastronómica de la pintura mural contenida en los altares que se encuentran en el consuelo Tamuín, donde se encontró justamente el adolescente, hemos podido encontrar algunas alineaciones que de nuevo nos remiten a principios calendáricos vigentes en toda Mesoamérica. Con eso se comprueba la pertenencia de los huastecos al gran ámbito mesoamericano respecto al calendario, por supuesto. Resulta que una de esas familias de orientaciones justamente relaciona de una manera observacional real el movimiento aparente del sol con el movimiento aparente de Venus. Es una familia que se manifiesta desde épocas muy lejanas, digamos, la época olmeca, hasta los mexicas en el templo mayor. Así que podemos entender que la relación entre sol y Venus no solamente aparecería en la imagen del adolescente, sino más aún a través de la arquitectura orientada del mismo sitio. Y luego también teníamos una seña del sol que en el mes de mayo pasaba aquí muy recto y tiene otra temporada que pasa un poquito sesgado hacia abajo, aquí sobre el sur pasa un poquito y la luna también tiene dos caminos. La guía de la luna es la que sale primero. No, de mal le dice el dicho, que para salir la luna tiene que salir la guía primero. Primero usted ve la estrella muy relumbrosa que viene y luego sigue atrás viene la luna. Pero eso lo hace cuando hizo la llena, que se está perdiendo allá, que sale a las ocho, nueve de la noche, pero primero viene la guía y ahí viene y luego sigue viene la luna y ahí atraviesa. ¿Cómo nació el sol y la luna? Que cuentan que hace muchos años las gentes querían que hubiera sol, entonces había tres hornos, tenía lumbre. Un chamaquillo dice, dice yo voy a ser como sol y una muchacha dice voy a ser yo como luna. La luna es una mujer, dice que quiere ir con sol. El chamaquillo va a brincar, tú vas a brincar atrás de mí, tú vas conmigo. Y ese chamaquillo va adelante con el caballito, brinqui, brinqui, yo voy para acá, tú vas para acá. El agua donde está el río, ahí metieron la muchacha. Quedó en medio en el agua, dice, esa es la luna, dice, dice que ella va a quedar en la noche y el sol en el día, así dijeron, así me contaron. Tú eres la luna, yo soy del sol, dice. Y ya entonces chocaron, ahí donde tal eclipse. Es por eso que hay el sol, porque para nosotros vivir, porque si no está el sol, entonces nosotros no nos vamos a morir. Nosotros nos alimentamos principalmente de las plantas y necesitamos que el sol las ilumine para que puedan crecer. Para salir a trabajar, al campo. Para ver. Sí. Para vivir. Que es útil para todos los hombres. Para mí el sol es algo que nos puede a nosotros hacer bien, para nuestra salud. ¡Gracias! 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 Y toda obra de arte es una conducta humana de comunicación. Nos están dando mensajes, nos están comunicando algo fundamental de la cultura que las crea. Fundamental en cuanto a sus costumbres, a su religión, a su cosmología, a su manera cotidiana de vivir. Esto es lo que nos comunican las obras de arte. Tanto las pinturas del tamuín nos están comunicando algo fundamental del cosmos huasteco. ¿Cuáles eran las edades? ¿Por qué hay representaciones de la muerte? ¿Cómo se acostumbraban representarlas? Yo creo que la obra de arte es lo que permanece en tiempos donde no hay escritura. En este tiempo de la cultura huasteca no hay escritura, del código con el que se puedan leer. Todavía creo que estamos un poco distantes de eso. Si lo supiéramos, pues ya no habría mucho que estudiar en el mundo prehispánico. Pero precisamente lo que nos inquieta es poder encontrar la secuencia, la continuidad, sin inventar ni atribuir falsas especulaciones en torno a la identidad de las piezas. Hay que acordarse que las piezas hablan por sí mismas. Hay que buscar el código con el que se están expresando. La parte cosmogónica, la parte religiosa, forma parte de estructuras ya sea estatales o en proceso para conformar un estado en donde implica leyes sociales. O sea, la religión va a jugar un papel muy importante para la contención de las gentes. Si aquí en Tantoc nada más empiezas a calcular los volúmenes de tierra para empezar a hacer estructuras, el corte de la piedra, el rellenar estructuras como el cubilete, el tizate, Tantoc, piedras paradas. Estás hablando de que hay un manejo y un control sobre la población muy fuerte. Y eso solo te lo va a dar, o sea, lo vas a lograr a través de dos aspectos. Uno el religioso y el otro el control político y también represivo que pueden estar teniendo sobre un área poblacional. El hombre se relaciona con lo que veo, con lo que siente, Por ejemplo, el cielo, empiezan a relacionarlo con lo que lo conocían. Entonces vemos para ellos la constelación del lagarto, del venado, del mono, de los animales que ellos conocían. Aquí era un pueblo catanero, donde quiera que nos decían, cualquiera de catanes o catanero, donde quiera que iba uno a vais. Me platicaba mi abuelito que desde cuando él tenía 14 años ya eran las lagunas cataneras 100%, mucho catán. No había quien lo sacara, nadie lo pescaba. Pero ya en la generación de mi padre, y ahí ya hubo pescadores, y ahí lo empezaron a matar para alimentarse el pueblo. Y ya luego sigue la mía, y luego siguen los míos y ahí ya se acaba el catán. Ya cuando yo aprendí a pescar, pues ya sabía yo nadar y todo eso, ya me definía de los animales. Porque también aquí tuvimos muchos lagartos, igual como había catán había lagartos. Pero luego llegaron los lagarteros, y acabaron con todo también. Le quitaban la piel para venderla. En cuanto están oscuras las noches, que está la luna perdida toda la noche, es cuando pesca uno de noche. Tenemos áreas de pesca para venir de allá arriba, hacia abajo. Duramos toda la noche pescando. En las noches de luna no podíamos tener el catán afuera. Por ejemplo, usted pelaba el catán, y si había luna, en dos horas estaba hecho masa, se echaba a perder. La luna tiene mucho que ver con todas esas cosas. Si usted va a ocupar madera para hacer una casita, tiene que ser en una sazona. Porque en una tierra no se pica, no sirve para nada. Se deshace todo. Mi abuelito tenía 102 años cuando yo tenía 10. Entonces, que nos platicaba todo eso de atrás, nos empezó a platicar de los efectos de la luna. Que, por ejemplo, cuando iba a llover, que la luna traía esto, que la luna traía aquello. Para que más adelante lo platicáramos. Nosotros cortamos la leña, la palma, la medicina, en ciertas temporadas del mes, en ciertas épocas de la luna. No la cortamos en cualquier luna. Si la cortamos, cuando la luna está acá en el cenit, muy tiernita, entonces se hace tierra. O tiene mucha agua la planta. Como resultado de esta práctica de observar el cielo y en función de las diferentes posiciones de los astros, definir orientaciones preferenciales en los edificios, normalmente en una zona arqueológica es común encontrar lo que llamamos marcadores, que se pueden manifestar o bien en algún accidente del paisaje. Puede ser una roca escarpada, puede ser un corte en la montaña, o puede ser inclusive una estela u otra estructura. En el caso particular del sistema, el consuelo Tamuín-Tantoc, lo que funciona aquí como marcador astronómico, sin duda, es justamente el acantilado que resulta de que el río Tampaón viene y rompe la Sierra Madre Oriental y se precipita hacia el mar. Y justamente esa especie de corte que se da en el horizonte montañoso visto desde el consuelo, provoca que se formen dos hombros en forma natural, es decir, dos vértices con un ángulo aproximadamente de 90 grados. El hecho de que el día de solsticio de invierno a la puesta, el sol, justamente entre en ese vértice, lo marca naturalmente como precisamente eso, un marcador astronómico de un evento sumamente importante para las culturas antiguas. Ahora, puede haber otro marcador además de este tan obvio. Si uno considera la misma observación en otras épocas del año, digamos en momentos importantes como puede ser el equinoccio o el solsticio de verano, uno podrá tratar de asociar algún otro marcador a las posiciones del sol. Los elementos ritualísticos que tuviéramos aquí, en tanto las orientaciones que estamos viendo en las estructuras, son de los elementos que nos permiten decir que estamos hablando de una ciudad mesoamericana. O sea, responde a los mismos patrones agrícolas, presenta las orientaciones. ¿Qué es lo que serían esas orientaciones? Básicamente sería toda una secuencia cultural en donde vamos, lo más seguro es que en diferentes puntos, sobre todo de la geografía, tengamos puntos de culto. Culto donde surge el agua, donde tengas un asedero, donde inicia una cascada, lo más seguro es que ahí tengas un lugar de culto. ¿Por qué? Porque es una de las maneras cosmogónicas de explicar precisamente cómo está estructurado tu mundo. Ahorita para nosotros es muy fácil decir o explicar el proceso de día y de noche, cuál es el sistema de rotación, cómo se manejan los astros, los planetas, etc. Echemos el tiempo atrás para poder entender por qué de repente se mete el sol a esa bola que me alumbra, y sale una que no me alumbra tanto, pero es blanca, me atrae. O como decían ellos, viene una cortina negra a los ojos del cielo, que son las estrellas. Para ellos es como una manta que está cubriendo al sol. O ese momento en donde el sol penetra por un lugar abajo y va a pelearse con las heridas de la oscuridad. O sea, el gran temor es que no salga el sol. ¿Por qué? Pues porque dependo de él, básicamente. La gastronomía recupera una porción muy pequeña, si uno quiere, pero igualmente importante de la cultura prehispánica. La gastronomía es parte intrínseca de la curiosidad humana por entender a la naturaleza. El cielo es esa naturaleza. Y esa es una inquietud del hombre actual, así como el hombre prehispánico. Es algo que, digamos, la gente debe de percatarse en un mundo tan cambiante en la actualidad, de que la naturaleza todavía se puede admirar, se puede gozar. Y la gastronomía nos da esa posibilidad, aunado al aspecto cultural de nuestra propia tierra. Pues sin el sol no viven ustedes. Si no está, me imagino que hubiera mucho hielo, ¿no? Sin sol no hay vida. Si estamos sin sol, no estamos contentas. Actualmente, no sé, pues la gente no se da cuenta, ¿no? Yo creo que hemos ido perdiendo tantos valores de nuestros antepasados. Pues toda una sociedad de consumo hace perder todos los valores de la naturaleza y todo eso. Sí, a veces hay unas estrellas más renombrosas que otras. Es que aquí en la ciudad la luz no deja ver las estrellas, todo eso. Y en el rancho, sí. Bueno, le tomamos la debida importancia, pero le tengo mucho respeto. Ahorita no es nada, es una cosa que sale y que nada más se pone. Pues es parte fundamental de la vida, igual que el agua, es lo que nos ayuda a subsistir. A través de observar el sol, a través de seguir su movimiento aparente, el hombre desarrolló técnicas y habilidades observacionales que pudieron hacer que la civilización avanzara a pasos agigantados. Una vez de que ya en Mesoamérica se desarrolló todo un sistema organizativo llamado el calendario. Creo que es algo fundamental para todas las culturas mesoamericanas. En mayor o en menor proporción, fue un conocimiento generalizado para todas ellas, desde épocas tempranas hasta el momento y más allá del contacto con los españoles. Gracias. 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 Gracias.